Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué opina de estas declaraciones de Alberto Garzón? Fundamentalmente el problema de las declaraciones del ministro Garzón es que están completamente equivocadas. Están basadas en unas conclusiones de un informe hecho para la FAO en la ONU que los propios autores del informe han corregido y recordado que estaba mal hecha la conclusión. Está además introduciendo un alarmismo completamente falso. Los datos son completamente equivocados. Todo lo que está diciendo está sacado de un informe que ha estado primero, además, abiertamente criticado y cuestionado en sus conclusiones por la comunidad científica. Estudiosos de la Universidad de California, por ejemplo, decían que era un ejemplo clásico de comparar manzanas con naranjas. Y además que la propia ONU y la propia FAO han dicho que tenían que revisar porque estaba exagerado. Entonces, no solamente toma un informe que no le hubiera costado nada a cualquiera de los cientos de trabajadores que tiene en el Ministerio de Consumo encontrar lo que yo acabo de decir, toda la evidencia científica que demuestra que esos datos son falsos, sino que además introduce un alarmismo y un ataque a un sector absolutamente clave, como tú bien has mostrado, para nosotros y, sobre todo, para otra cosa muy importante, que es para continuar defendiendo una de nuestras aportaciones como españoles más claves al mundo, que es la dieta mediterránea, si hay algo sostenible. Es eso, precisamente. El ministro Garzón, con estas declaraciones, ha perjudicado a la ganadería. Con su sistema de etiquetado Nutriscor, perjudicó al porcino y al aceite de oliva. Al principal sector que más aporta al PIB, que es el turismo, lo menospreció, diciendo que apenas tenía valor añadido. Don Daniel, ¿usted qué cree? ¿El ministro Garzón hace estas declaraciones por simple ignorancia o es que pretende, a propósito, perjudicar nuestros sectores estratégicos? No, estas declaraciones no se hacen por ignorancia. El ministro Garzón no es tonto en nada, es una persona inteligente. Y, precisamente, como persona inteligente, está intentando constantemente introducir de manera torticera la agenda de una serie de élites multibillonarias que no tienen absolutamente nada que ver, primero, con la realidad y, segundo, con lo que pretende defender. El señor ministro Garzón lo que está haciendo es cargarse, intentar cargarse, lo que son industrias que generan un importantísimo valor añadido y empleo, etc. Y, además, en vez de ofrecer soluciones que se están llevando a cabo de fortalecer la sostenibilidad, mejorar la eficiencia, crear más valor añadido, lo que hace el ministro Garzón simplemente es destruirlas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pretendido quitarle hierro al asunto, alabando el chuletón. Vamos a recordar sus palabras. A mí, donde me pongan un chuletón, al punto, eso es imbatible. Le agradecemos, sin duda, al presidente Sánchez que defienda el chuletón, a pesar de la frivolidad del comentario. Pero no está desautorizando del todo a Garzón, puesto que esto de comer menos carne ya lo defendía él en su famosa Agenda 2050, ¿no? No, no lo está desautorizando del todo. El ministro de Agricultura le ha desautorizado del todo, eso hay que reconocerlo, pero es verdad que en el plan de resiliencia este que se inventaron en el gobierno, etc., pues están con esa ingeniería social que tanto le gusta el intervencionismo, que nos dice que no vamos a comer carne, que no vamos a tener ahorros, que no vamos a tener casa, que no vamos a tener... pero que vamos a estar muy contentos porque se lo vamos a deber todo al Estado. El problema fundamental de este dirigismo absolutamente ridículo y además destructor es, vuelvo a lo de siempre, se supone que la izquierda, entre comillas, se supone que están para defender a las personas más desfavorecidas. Todas estas medidas dirigistas que vienen además acopladas e incorporadas de lo que es la agenda de personas que son no millonarios y no, digamos, élites, sino los multibillonarios que quieren generar esa ingeniería social que nos convierta a todos en dependientes de sus ideas mágicas y luego que son completamente contrarias a la ciencia. Se ha demostrado, por ejemplo, que si todos los ciudadanos decidiesen dejar de comer completamente carne, el impacto en su huella de carbono sería menos de un 2 o un 4%, es decir, prácticamente imperceptible. Tenemos que ser más serios, tenemos que hablar de sostenibilidad, tenemos que hablar de eficiencia, tenemos que hablar de procesos absolutamente espectacular. Ver, por ejemplo, cómo las emisiones del sector ganadero en Europa se han reducido más de un 20% desde el año 91 y se espera que bajen otro 10% con los procesos que se están llevando a cabo precisamente para hacer lo que es un sector que ya es sostenible, que ya es de valor añadido y que ya es un sector estratégico todavía más. Este ataque de garzón a la ganadería no solamente supone una agresión contra un sector económico fundamental, también ataca directamente a un elemento que es fundamental para la vertebración de lo que llamamos la España vaciada o la España despoblada, ¿no? Hombre, claro. Estos hablan constantemente de la España vaciada, de la agricultura y todo eso, y lo único que hacen es poner más escollos y más problemas todavía, ¿no? Vuelvo al tema. Todos estamos a favor de mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la tecnología. Nada de eso se consigue con estas ideas comunistas completas y absolutamente ridículas. Y lo que es absolutamente intolerable es que el Ministerio de Consumo venga después diciendo que en realidad no ha criticado a la ganadería, sino a la ganadería de alta intensidad. Pero si la realidad es que los datos que han utilizado son completamente falsos para la ganadería en su conjunto. Entonces, lo que tenemos que ser mucho más serios es darnos cuenta de una cosa que es mucho más peligrosa. Estas ideas, luego, a quien realmente le hacen daño y además profundamente es a los más pobres, porque lo que crean son más pobreza y más hambruna. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un saludo. Señor Bermejo.